Por ejemplo, ¿qué nos distrae? El aburrimiento. Yo lo veo en los alumnos, ¿no? El aburrimiento, ejercicio monótono, siempre lo mismo, repetición, lo que comentabais, y la negatividad es como, otra vez aquí, esto no me gusta, ¿vale? No voy a aprender nada, todo eso, ¿qué hace? Que mi mente, pues se distraiga, ¿vale? ¿Qué más? Adaptación del placer, ¿qué quiere decir esto? Pues un poco lo que decía Martín, voy a jugar partidos, pero si siempre soy el mismo partido con la misma gente, pues algo que era divertido, de repente ya me apurre, ¿vale? Pues todas esas cosas influyen en que me distraiga. ¿Y qué cosas pueden hacer que me atraiga? Pues recordar un poco para que cada uno esté aquí, o en este caso en el CTD, pues los clubes. En el CTD, pues estáis no solo para jugar y pasarlo bien, sino para aprender a jugar mejor, tanto física, técnica y tácticamente. Y en un club, pues a lo mejor sí que la gente está para pasárselo bien, socializar un poco, hacer ejercicio. Y importantísimo ser creativo y novedad con los ejercicios, meter variantes para que precisamente los alumnos, esa novedad al cerebro le encanta. Aunque sean pequeños detalles, uno presta ahí atención, aunque si no, volvemos a la siempre. Esto ya me lo sé, ya, ya, este ejercicio ya lo hemos hecho tres veces. La primera vez me parecía súper divertido. Ahora ya, estoy aburrido, ya, ¿vale? Y qué es lo que, pues lo que jugamos, que José lo hace mucho, pues en los ejercicios meter limitaciones, ¿no? Como entrenador para que los jugadores presten atención a lo que quiero. Pues te quito zonas, no puedes hacer este golpe y así tu atención, directa o indirectamente, va a lo que tú quieres, a lo que el entrenador quiere en este caso.